Hola, hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya aquí con ganas de aprender un montón, ¿verdad? De enseñar un montón y aprender un montón. Bueno, va a estar bien interesante esta clase sobre estrategias de marketing y muy probablemente quizás nos vamos a llevar parte de la otra porque es un poco extenso. Pero vamos a hacer todo lo posible por terminar, la verdad, aunque lo veo bien difícil. Pero sí va a estar bien interesante sobre las estrategias que vamos a estar diciendo. Y pues espero que les sirva en su vida comercial. Y bueno, arrancamos entonces. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver aquí. Sí, no se preocupe, Carlos, no hay problema. Excelente. No hay problema. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Dónde estamos? Y vamos a esperar un ratito que vengan los demás para pasar lista. Ahí está. Bueno, el día de ayer vimos lo que son cada una de las cuatro P del marketing, en lo que es el producto, el precio, la plaza y la promoción. Y vimos algunas estrategias que se aplican algunas de estas P, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, el día de mañana, vamos a ver más a profundidad diferentes tipos de estrategias. ¿Sí? Y hablando de estrategias, para implementar una estrategia se necesitan tres pasos. Es decir, primero uno, número uno, definir el mercado meta. O como le decimos nosotros, en marketing digital, el buyer persona. Aunque hay una diferencia entre el mercado meta y buyer persona, pero cuando entremos a la parte de marketing digital, la vamos a ver. Este, número dos, determinación del posicionamiento o producto de la marca que nosotros queremos comercializar o del servicio. Y número tres, diseñar la mezcla del marketing adecuada para cada uno de los segmentos del mercado. Vimos el día de ayer a un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo, la parte del producto. Vimos la variedad del producto, la calidad del producto, que vimos también que la calidad es diseñada, ¿sí? Para el tipo de mercado que va. Las características, la marca, el envase, tamaño, servicio. Hablamos mucho de los servicios, ¿sí? Las garantías y devoluciones. En el caso de los precios, vimos estrategias de precios de lista. Hablamos bastante de los descuentos. Un poquito de complementos, formas de pago. En la parte de plaza, es decir, distribución, hablamos un poquito del marketing integrado, que tiene que ver también con el trade marketing. Canales de distribución, cobertura, surtido, ubicación, inventario, transporte y logística, ¿verdad? Y en la parte de promoción, pues, lo que es la publicidad, la venta personal, el merchandise y relaciones públicas, y obviamente, el marketing digital. Ahora bien, en lo personal, yo opino que debería llamarse publicidad digital, no marketing digital. Pero realmente la palabra marketing digital vende más, así que... Y la idea es vender. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Pero bueno. Este... Vamos a hablar ahora acciones de marketing concretas para mejorar nuestra estrategia, ¿sí? Acordémonos que si realmente hacemos marketing digital, tenemos que ver también la parte de marketing, ¿sí? Si nosotros nos quedamos en la parte digital. Entonces... Número uno, es muy importante actualizar el perfil del cliente ideal, ¿sí? Y analizar la rentabilidad de la cartera. Nosotros podemos analizar qué tan rentable es mi cartera y poder hacer una fidelización con ellos. Por ejemplo, podemos clasificar nuestros clientes. A ver acá. Podemos clasificar nuestros clientes en tipos de grado de fidelización. ¿Sí? Por ejemplo, el tipo A. El tipo B. El tipo C. El tipo D. Y el tipo E. Ahí tenemos una clasificación de clientes para fidelizar. Pueden haber muchas más, pero digamos que esta es una de las más prácticas. El tipo A es todo el que el cliente que todo el mundo quiere tener. Es decir, el cliente que le paga bien, el cliente que es puntual en los pagos, que le compra bien, el cliente que es fiel, que no lo cambia, ¿verdad? Ese tipo A. El mejor cliente, el mejor cliente de todos. Lástima que no son muchos. Y es donde viene la estrategia de fidelización. Está también el tipo B. El tipo B es bastante bueno, pero quizás no compra tanto, o la frecuencia no es tanta, o también le compra la competencia. ¿Sí? El tipo C. Es aquel cliente que le compra a usted y le compra la competencia, no le importa a quién sea. ¿Sí? De repente a usted le va a comprar una vez y de repente a la competencia. El tipo D. Es aquel tipo de cliente que, híjole, compra de ahí de vez en cuando, ¿verdad? Sí, de vez en cuando, ¿verdad? Cada mes, cada dos meses le va a ir a comprar. Y el tipo E. Es aquel cliente que nadie quiere. ¿Sí? Aquel cliente que le da más problemas que otra cosa, ¿verdad? Que uno dice, ay, ¿cómo quisiera deshacerme de este cliente, verdad? Porque trae un montón de problemas. ¿Sí? Así son los tipos de clientes. Entonces usted tiene que analizar la cartera. ¿Sí? ¿Qué porcentajes tiene? ¿Eh? ¿Qué porcentaje tiene cada uno de estos clientes en su cartera de clientes? Por ejemplo, luego del análisis. Usted se da cuenta que tiene el 50% de la cartera en este tipo de clientes. Híjole, está complicado el asunto, ¿verdad? Hay que ver estrategias para captar otro tipo de clientes. ¿Sí? O de repente dice, este, que mi tipo de cliente A solo es el 2% de la cartera. O sea, muy poquito. ¿Ok? Muy poquito. O de repente hay algunos que el grueso de la cartera puede ser este. ¿Sí? Que de repente tiene el 60% de la cartera de clientes. Ok. Ok. No hay problema, José. Todavía no hemos pasado lista. Pero ya vamos a pasar lista. Entonces, luego del análisis de la cartera, yo digo, ok. Una estrategia que yo puedo utilizar, que se me es más fácil, porque es más fácil venderle a un cliente que ya me compró, que vender, que conseguir nuevos clientes. Es crear estrategias para subir de nivel el tipo de fidelización. Es decir, que el B se convierte en A, el C se convierte en B y el D se convierte en C. ¿Sí? El E. Bueno, el E nadie lo quiere. Así que, que desaparezca. Siempre vamos a tener este tipo de clientes. Eso es inevitable. Eso es inevitable. ¿Verdad? Pero, por lo menos, que no sea el 50% de la cartera, ¿Verdad? Que sea el 2% de la cartera. Y el 1% de la cartera de clientes. ¿Ok? Entonces, regresando. Regresando a donde estábamos. Hay cuatro formas, o cuatro, ¿Cómo se diría? Cuatro, cuatro, cuatro criterios para segmentar el mercado. La primera es el criterio psicográfico. El segundo es el demográfico. El tercero es el psicográfico. Y el cuarto es el conductual. ¿Sí? Bueno, aquí hablamos de clasificación y fidelización, ¿Verdad? Geográfico. Es decir, ¿A dónde está? ¿Dónde está mi cliente? Si está en Estados Unidos, si está aquí en El Salvador, si está en Europa. Sí, porque con esto de la digitalización y productos en línea, yo puedo vender en cualquier parte del mundo. Especialmente si es un servicio, ¿Sí? ¿De dónde está mi cliente? ¿Está aquí en San Salvador? ¿Está en Santa Ana? ¿San Miguel? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿En qué lugar de la ciudad está? Por ejemplo, en San Salvador. ¿En qué lugar de San Salvador está mi cliente? Si mi cliente está en El Escalón, o está en San Benito, o está en Soyapango. ¿Dónde está mi cliente exactamente? Otra vez, y esto es muy importante porque en las campañas de marketing digital podemos hacer una segmentación geográfica. ¿Sí? O inclusive podemos excluir ciertas partes de la geografía. Podemos excluirlas de las campañas. Es decir, en esta parte de la geografía, no quiero que se muestre mi anuncio. Solo que se muestre en esta otra parte. Podemos hacerlo también. Podemos hacerlo. Por eso es importante el dato demográfico. De ahí sigue la parte demográfica, que es edad, sexo, condición social, estado civil, ingresos, todo eso. Ahora entran los datos demográficos. Los datos psicográficos, estamos hablando, bueno, su nombre lo dice, ¿verdad? La psiquis del ser humano. Estamos hablando de la personalidad, la actitud del cliente. ¿Qué tipo de personalidad? ¿Qué tipo de actitud de cliente? Esos son los datos psicográficos. Y los conductuales ya es, ¿qué es lo que hace el cliente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuál es el estilo de vida que lleva? ¿Sí? ¿Le gusta ir de fiesta? ¿No le gusta ir de fiesta? Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Entonces, le interesa que la gente salga de fiesta, ¿verdad? Entonces, la parte conductual, ¿sí? A Netflix, a Netflix no le interesa que nadie salga de fiesta, que se queden en la casa viendo televisión, ¿verdad? Esa es la parte conductual. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Nos vamos a dividir en grupos. Y vamos a... Pero antes de dividirnos en grupo, vamos a pasar listas. Vamos a pasar listas. Creo que ya vinieron todos o la mayoría. Vamos a ver. La lista de asistencia. Ana Graciela Guevara. Ana Graciela, ¿cómo está? Ok. Ana María Méndez. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Ok, gracias. Brian Alexander. Hola, buenas noches. Aquí, presente. Perfecto. Carlos Valdés. Presente, profesor. Perfecto. Claudia Elizabeth. Claudia Edith, perdón. Claudia Edith Morales. Claudia. Cristina Margarita Méndez. Buenas noches. Presente. Menéndez, perdón. Menéndez. Disculpe. Daniel Edgardo Melara. Presente, Lee. Muy bien. David Emanuel Linares. Gracias. David Emanuel. Vamos a ver. Aquí está David Emanuel. Me está diciendo. Perfecto, David. Vamos a ver. Aquí está Claudia también. Claudia Morales. Excelente. No hay problema, Claudia. ya le apuntamos. Y apuntamos también a David. Emanuel. David Leonel. David Leonel. ¿Dónde está David Leonel? Vaya. Delmir Patricia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Delmir, bienvenida. Edwin Josué. Presente. Presente. Muy bien. Erick Isaías. Presente. Perfecto. Robert Fátima. Juliana. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Fátima Leticia Alas. Presente. Ok. Flor Esmeralda Pineda. Flor Esmeralda. Presente, profesor. Ok, perfecto. Guadalupe Rosalí. Presente. Muy bien. Jennifer de Milagro. Ok. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Ok. José Luis Benavides. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Excelente. Carla Lizette Pérez. Buenas noches. Presente. Ok. Leticia Deniz. Presente. Muy bien. Mónica Alejandra Castro. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Rebeca Elena Cruz. Rebeca. ¿Dónde está Rebeca? Bueno. Hola, hola. ¿Qué soy? Ah, aquí está. Ok, perfecto. Con Belén. No hay problema Rebeca. Excelente. Ya la apuntamos. Rosa María. Rosa María Morán. Hola, buenas noches. Buenas noches Rosa. Bienvenida. Vamos a ver aquí. La primera clase si tomé asistencia a Jennifer. Ah, no. La primera clase no. Hasta la segunda. Yo me acordé. Ah, David Leonel. Dígame. Ahí está. A ver. Y entró. Sí. Dije su nombre, David. Pero no se preocupe. Ahorita lo apuntamos. Bueno, bueno. Excelente. Gracias. Perfecto. Salvador Eduardo Cubías. Presente, licenciado. Ok. Wendy Michelle. Presente, licenciado. Y Yancy Merari. Gracias. Presente. Ok, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, Yancy. Ok. Continuamos. Continuamos. Vamos a hacer los grupos. Vamos a hacer los grupos y vamos a trabajar. Vamos a elegir un producto y vamos a dar, hacer la segmentación. ¿Sí? Que acabamos de decir. Que la segmentación es geográfica, demográfica, psicográfica y conductual. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio. Agarrar un producto y luego vamos a segmentar el mercado. ¿Ok? Así que vamos a reunirnos en grupos. Para hacer este ejercicio hay un par de minutos. Ok. Veamos. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Xuxa. Si. Aquí vamos. Ahí vamos. Gracias. 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 Y es que me salí del grupo . Es que se me falló limpio. Ah, OK. No éste Ah ok. Aprete el motor para que todo el mundo saliera, jaja. Sí. Ya es hora. Veamos. Veamos. a todos los demás. Ahí está. Perfecto, ya está en todo, ¿verdad? Bueno, arrancamos con el grupo número uno, que es de Ana María, Cristina, Denise, José, Mónica y Rebeca. Grupo número uno. ¿Cuál fue el producto y en qué mercado va? Producto o servicio. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros estuvimos ahí hablando acerca de la clasificación de los clientes y escogimos los pañales desechables. Ok. Para el caso, nosotros consideramos que clasificaremos a nuestros clientes en la zona geográfica, en la zona céntrica del país, ¿verdad? El Salvador, porque estamos ubicados justamente ahí, ¿verdad? Ajá. Por respecto a los datos geográficos, pues, clasificamos a nuestros clientes que nos vamos a dirigir a mujeres. Ok. Porque son normalmente las que compran este tipo de productos. y y la clasificación de los clientes psicográficamente nos vamos a dirigir a mujeres que trabajan, porque en el caso de los pañales desechables, pues, es algo más más práctico, ¿verdad? que que necesitan ya no solamente no tienen tiempo quizás para lavar, entonces nos vamos a dirigir a mujeres eh que trabajan. Ok. Esa ha sido la clasificación. Bueno, está bien. Muy bien. Un aplauso. Excelente. Un aplauso virtual. Muy bien. Vamos a ver. Grupo número dos. Ana Guevara, Claudia Morales, Daniel, Jennifer y Carla. Cuéntenos. Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si un compañero iba a hablar. No creo que no. Si gusta de él y usted. Bueno, se escucha bien por la lluvia, pero nosotros elegimos la la ropa deportiva la ropa deportiva una marca muy reconocida la Nike. Ok. Y este en el gráficamente este ponemos con las chicas que eran mujeres demográficamente de 18 a 35 años es más que todo la edad donde la gente ocupa la ropa deportiva para hacer ejercicio para ir al gimnasio este psicográfico es más que todo la gente que quiere sentirse verse bien y y realizar algunas actividades este extra de la rutina diaria. Ok. Y en conductuales en conductuales en conductuales le poníamos gente que trata de vestir este más que todo a la a la a la moda y que sea una ropa como estatus de alto ok ok perfecto muy bien excelente un aplauso muy bien eso ahí está vamos a ver eh grupo número tres david delmi flor guadalupe y y y y y buenas noches me escucha si le escuchamos bueno no sé si van a hablar las compañeras pero tele david yo le apoyo moralmente no tuvimos mucha chance de hablar porque igual a mí me estaba fallando el micrófono pero bueno bueno elegimos lo que es un iphone verdad es un celular de apple quizás nos fijamos más en lo que es demográfico en lo que son jóvenes adultos verdad porque la mayoría de los jóvenes adultos son los que tienen esos tipos de celulares ya quizás un adulto de la tercera edad o mayores se podría decir que no mucho verdad en lo que es psico lógico psicográfico era verdad psicográfico la gente que desea un celular de calidad un celular que no le va a fallar un celular que sabe usted que le puede durar verdad ok y en lo que es conductual tendríamos la gente que le gusta la tecnología y quiere lucir el mejor celular del mercado verdad ok porque es un producto aspiracional claro claro sí y poníamos también en el demográfico que por lo menos tuvieran ingresos de más allá de mil dólares sí porque si es un producto caro que no cualquiera lo puede adquirir así es no cualquiera ok eso sería eso sería perfecto bueno un aplauso un aplauso virtual muy bien este vamos a ver siguiente grupo de Brian Carlos Fátima las dos Fátimas y Rosa María hola buenas noches en nuestro grupo se determinó el producto zapatos específicamente botas de hule ok estaba direccionado para la zona industrial tanto rural como urbana verdad ok demográfica demográfico UNICET muy bien personas de 25 a 40 años según el rango verdad contando que son empresas empresas o pequeños comercios pero ya establecidos los que las ocuparían sí psicográfico ahí si no no tuvimos oportunidad de debatir y hubo bastante dudas en ese aspecto ok en los conductuales nosotros lo vimos como la clase obrera y por eso era la seguridad industrial que lo requiere verdad en su momento no sé si estamos bien sí están bien muy bien muy bien bueno excelente un aplauso muy bien excelente rosa maría gracias y por último tenemos a david edwin eric salvador y wendy bueno este nuestro caso verdad elegimos un teléfono celular de alta gama en el caso es un android verdad nos vamos a ir por los android ok va dirigido en general a personas de 18 y 60 años ya que la mayoría de personas que utilizan este dispositivo verdad y que pueden adquirirlo porque todos lo utilizan por la mayoría que pueden adquirirlo dejamos un poco de fuera verdad los jóvenes el sexo indiferente el nivel económico va de medio de la clase media media a alta verdad ya que pues estamos hablando de que un celular de alta gama pues no baja de mil dólares verdad ok este que residen en el salvador personas que se gusta sentirse importantes que mostrar un estatus personas que les gusta sentirse en un grupo exclusivo verdad que pertenecen a un grupo exclusivo también podemos buscar a las personas en el comportamiento personas que les gusta viajar que les gusta tomar su fotografía que les gusta organizar su trabajo porque muchas de las personas que tienen un smartphone lo utilizan para elaborar ok claro conferencias así es no solo para no solo para las que realizan conferencias guardan archivos trabajan con su teléfono correcto necesitan comunicarse con ellos nosotros con los medios mensajes que necesitamos otra explicación y también verdad en el comunicar tenemos verdad personas que les gusta que van buscando un rendimiento y que puedan obtener el funcionamiento deseado a la hora del smart ok perfecto muy bien Edwin excelente aplauso aplauso está bien muy bien muy bien muy bien felicito a todos muy buen trabajo bueno vamos a continuar aquí con las estrategias ya vimos cómo se segmenta un mercado y ahora bien otra cosa muy importante que tenemos que determinar es las tendencias sí porque muy probablemente cada uno de los tipos de mercado tiene una tendencia por ejemplo Edwin ahí estaba diciendo algo y una de las tendencias es la interconectividad sí es una tendencia a largo plazo los celulares señores llegaron para quedarse así de sencillo este otra tendencia es la salud hoy más que nunca hay más cómo se llama gimnasios que nunca verdad la gente se está preocupando más por tener mejor salud otra cosa también es la ecología o el medio ambiente hoy la gente tiene más conciencia de eso y eso es una tendencia a largo plazo con esto el calentamiento global que por cierto que calor estuvo haciendo ahora y yo estuve en aire acondicionado todo el día pero ni se sentía ese aire que terrible pero bueno otra tendencia es el estilo de vida hay empresas que venden un estilo de vida por ejemplo las multiniveles los multiniveles lo que venden en sí es un estilo de vida el estilo de vida que te puede dar si tú sos distribuidor de Abway o sos distribuidor de Omnilife o Herbalife o todas esas venden eso estilo de vida estilo de vida este libertad libertad y más que nunca la gente quiere tener libertad trabajos remotos bueno se está poniendo muy de moda los ¿cómo se llaman estos? que trabajan remotamente los ahí se me ha ido el nombre que está que está poniéndose bastante de moda eso más que todo por la joven el presente trabajo ajá en este caso sí sí pero tiene un nombre nómada digital nómada digital son las personas que trabajan en forma remota desde cualquier parte del mundo y se van viajando van viajando de un lado a otro conociendo lugares conociendo partes viajando ten total libertad eso se está se está poniendo cada vez es una tendencia sí la gente cada vez quiere más libertad libertad de tiempo libertad financiera son las dos libertades que anda buscando la gente y vamos a ver un poco más de estrategias de marketing dicho sea de paso este tema bastante largo no creo que lo podamos terminar ahora pero vamos a hacer el mayor esfuerzo para abarcar la mayor cantidad posible de estrategias que pueden existir bueno el día de ayer hablamos sobre esto y esto de aquí es estrategia también por ejemplo la gama de productos el que tan amplio y que tan profundo tengo mi gama de productos por ejemplo si usted vende a supermercados a mayoristas le conviene utilizar esa estrategia ¿por qué razón? porque así yo voy a poner en el anaquel un montón de mis productos ¿sí? un montón de mis productos porque por ejemplo en el super lo ve como código de barra no lo ve como un producto no es un código de barra ¿sí? entonces si yo tengo amplitud es decir un montón de sabores voy a tener un montón de códigos de barra y si tengo profundidad es decir de esos sabores tengo litro tengo galón litro medio litro un cuarto de litro entonces ya tengo profundidad y cada uno de esos es un código de barra diferente entonces ¿qué va a pasar? al momento que yo ponga mi exhibición se va a ver tamaño exhibición es más posibilidad de verte entonces también eso es estratégico la calidad diseñada bueno lo hablamos el día de ayer ¿verdad? o el posicionamiento obviamente ¿verdad? el diseño de los envases que tiene que ver con el posicionamiento también y sobre las características de productos que hablamos también hablamos sobre distribución y esto de acá también es estratégico ¿se acuerdan que hablamos del marketing integrado? bueno esto también es parte del marketing integrado hacer un trade marketing con todo el canal de distribución mayorista detallistas y supermercados yo puedo hacer una estrategia acá una estrategia aquí ¿sí? en todo esto ¿qué tipo de estrategia puede ser? bueno a mí me interesa que mi producto se exhiba en todos los canales de distribución para mayor posicionamiento de marca ¿sí? no me interesa tanto quizás por decir algo ganar mucho pero sí me interesa posicionar mi marca hay un tips que a mí me gusta siempre dar especialmente si son emprendedores que es posicionese primero y venda después ¿por qué? ¿por qué razón? porque si usted hace eso va a vender más caro ¿sí? posicionese primero y venda después ¿ok? va a vender va a tener oportunidad de vender más caro y de ganar más otra estrategia de marketing es la sensación de pérdida pregunto ¿a quién le gusta perder? a nadie ¿verdad? a nadie le gusta perder entonces esta estrategia se basa en comunicar al cliente y hacer que se sienta que perderá la oportunidad si no adquiere el producto o servicio esto es ideal para las promociones en periodos cortos y aumentar en forma significativa los niveles de venda otra cosa que vende mucho es el marketing de miedo ¿sí? y es una estrategia basada en dos variables la sensación de escasez y la sensación de urgencia ¿ok? por ejemplo estas estrategias se ocupan mucho en el marketing digital usted de repente ve algún anuncio le da click lo manda a una landing page y en la landing page ¿qué le dice? solo tenemos cinco cupos y de repente aparece el contador hacia atrás ¿verdad? diez nueve ocho siete seis ¿y qué pasa? uno tiene voy a meter mi correo electrónico ¿verdad? ¿sí o no? ese tipo de estrategias que se ocupa mucho en marketing digital ¿verdad? la sensación de pérdida o la sensación de miedo ¿verdad? por la escasez y la urgencia otra es el marketing de lo prohibido eso es bien interesante por alguna razón lo prohibido nos atrae más es más atractivo el ser humano desea aquello que no tiene eso es algo interesante usted se ha fijado que de repente usted está trabajando por algo usted quiere lograr algo lo alcanza y cuando ya tiene ese algo que usted deseaba ¿qué creen que pasa? ¿se ha fijado que quiere más? ¿verdad? eso nos pasa al ser humano ahora bien atraen mucho los mensajes provocativos y excluyentes que dicen que algo no es para ti quizás porque te lo prohíben por eso es más sabroso ¿verdad? por eso dice ¿y por qué? porque a mí no ¿verdad? yo sí puedo yo puedo hacerlo ¿por qué no me ¿por qué me dicen que no? ¿verdad? quizás porque son arriesgados y de primas a primeras llama la atención por ejemplo solo para adultos o solo para chicos o solo para chicas o solo para prohibir y excluir ¿sí? uno se queda picado y bueno ¿y por qué solo para mujeres o solo para chicas y nosotros los hombres ¿qué pasó? y comienza uno ¿verdad? este si usted combina esas dos estrategias va a crear una combinación explosiva bien interesante la verdad bien interesante ahora bien dentro del marketing también están las estrategias de guerra del marketing la primera es un ataque frontal ¿sí? ¿qué es un ataque frontal? es un ataque directamente a lo que mi competidor es fuerte ¿sí? se da mucho por ejemplo las telefonías ¿se han fijado? que se dan duro todas las telefonías las tres o cuatro que existen ¿verdad? es un ataque frontal ¿sí? y de repente dice nosotros entregamos por decir algo las los ¿qué sería? un celular va a 500 dólares entonces de repente viene el otro ah no hombre ah pues yo lo doy en 400 y de repente viene el otro reacciona y dice ok vos lo das en 400 ok yo me mantengo en los 500 pero doy el triple de datos ah ya viene el otro ardido ¿verdad? ¿cómo hacemos para dar el cuantruple de datos? entonces eso es un ataque frontal ¿sí? ventajas del ataque frontal que los resultados son a corto plazo ¿sí? porque son cosas que a los consumidores le dicen les atrae qué interesante ¿verdad? de ventaja del ataque frontal el ataque frontal puede ser peligroso ¿sí? usted sí y sólo sí va a ser un ataque frontal si usted sabe que puede responder ante un ataque de su competencia es decir que los dos son iguales de fuertes porque si mi competencia es más fuerte que yo ¿qué va a suceder? me va a aplastar simple y sencillamente ¿sí? entonces sí y sólo sí lo va a hacer cuando usted sienta o mida o sepa que es igual de fuerte que su competencia aquí nos damos duro los dos ¿sí? esa es la desventaja que la competencia va a reaccionar claro que va a reaccionar no se va a quedar callado va a reaccionar el siguiente es el ataque lateral ¿verdad? el gancho al hígado ¿sí? es el ataque lateral ¿cuál es el ataque lateral? es aquel ataque cuando yo ataco la debilidad de mi competencia en lo que mi competencia es débil ahí voy yo ¿sí? si por ejemplo usted sabe que su competencia tarda en entregar el producto una semana ¿sí? porque tiene problemas de logística usted dice ok yo le entrego 24 horas hay un ataque lateral sí un ataque lateral ¿ventajas del ataque lateral? a la competencia le va a costar reaccionar ¿por qué razón? porque es una debilidad de él ¿sí? la desventaja es que podría ser un poquito más a largo plazo los resultados el flanqueo ¿qué es el flanqueo? es cuando usted detecta un sector que no está siendo atendido y usted lo puede atender eso es el flanqueo ¿sí? entonces por ejemplo en marketing digital se está dando ahorita ahorita exactamente eso el flanqueo ¿por qué? porque es algo que está en auge y hay muchas agencias de marketing que no logran atender todos los sectores porque es demasiado ¿sí? entonces de repente encuentra una agencia un flanco que nadie está atendiendo y raja se agarra ¿verdad? se agarra de eso o de repente encuentra otro tipo de cliente ahí va algo que nadie lo está atendiendo es un flanqueo de ahí viene la guerra de guerrillas y eso se ocupa cuando usted es muy chiquito y su competidor es muy grandote ¿sí? eso fue una de las cosas que derrotó al imperio romano la guerra de guerrillas el imperio romano era una máquina de pelea o sea usted se enfrentaba con el ejército romano lo más seguro es que perdía pero su debilidad era la guerra de guerrillas por esa razón no lograron conquistar toda Gran Bretaña solo quedaron a la mitad ¿por qué? porque los britanos jugaban mucho juego de guerrillas de repente iba el ejército de repente aparecía la guerrilla y después desaparecían hasta ver qué se hicieron ¿verdad? entonces es lo mismo de repente usted encuentra usted es muy pequeño de repente encuentra un pequeño sectorcito usted se mete ahí su competencia probablemente se entere pero de aquí a que se entere como es demasiado grande para que reaccione va a tardar pero como usted es muy chiquito para reaccionar es más rápido si usted inmediatamente dice quizás la compañía solo tiene tres personas y el de la competencia tiene cien ¿quién es más rápido para reaccionar? usted porque solo son tres usted dice no, vámonos ya y se monta el canopi y se va para otro lado ¿verdad? en cambio el otro tiene que pedir requisición de combustible tiene que pedir autorización tiene que presentar el plan y en todo eso usted ya se movió ¿sí? esa es la ventaja de la guerra de guerrillas ahora bien hay algo bien interesante también bueno estuvimos hablando el día de ayer sobre la estrategia del seguidor ¿se acuerdan? ¿verdad? o marcas parásitos ¿verdad? que va detrás del líder y se le parece ¿verdad? siguiéndole los pasos ¿sí? siguiéndole los pasos por ejemplo aquí General Motors podría ser una estrategia de seguidor a Nissan ¿sí? ¿cómo así? bueno si Nissan tiene la mayoría en el mercado entonces yo podría copiar o hacer carros similares al Nissan ¿sí? lo que estábamos hablando ayer otra estrategia también es la estrategia del ataque al débil por ejemplo si Toyota le quisiera pegar a Nissan ¿qué creen que va a pasar? a ver chicos ¿va a perder Toyota? claro va a perder Toyota por supuesto que sí Nissan no va a aplastar pero si de repente dice ok no voy a hacer otro ataque mejor a Honda y voy a aplastar a Honda me lo voy a comer ¿y cuánto tiene Honda de participación de mercado? tiene el 5.4 ¿y cuánto tiene Toyota? el 6.3 entonces si yo sumo 5.4 más 6.3 ¿cuánto me sale? casi el 12% eso significa que estaría ¿por dónde? atrás de volvagen o sea ya el pastelito ya se me creció un poquito más ¿verdad? ¿por qué? me fui a cavar al más débil el que no puede contra mí ok esa es otra estrategia aquí tenemos un esquema bien interesante que es la estrategia de producto mercado si son cuatro tipos de estrategia producto y mercado es decir tenemos mercados actuales y mercados nuevos y tenemos productos actuales y productos nuevos ok tenemos eso entonces vamos a ver ¿cuál es la estrategia que se ocupa? bueno en el primer punto nosotros podríamos perseguir por ejemplo a mayor número de consumidores de los productos actuales ahí entran lo que son las promociones uy espéreme que se me trago esta cosa ahí está ya se me destrabó hoy sí vaya aquí son productos actuales mercados actuales aumento de consumo de los clientes usuarios actuales puede ser por ejemplo incentivando una mayor unidad de compra ¿sí? nuevos usos del producto también para el mismo mercado incentivos económicos para aumentar el consumo ¿sí? por ejemplo estuvimos haciendo un estudio hace muchos años de una empresa de belleza de un producto que no se le vendía era un fijador para el cabello y ellos vendían exclusivamente salas de belleza resulta que se descubrió a través de pruebas y todo que ese producto era fantástico para hacer un planchado o pistoleado entonces se le descubrió un nuevo uso al producto y el producto de estar ahí embodegado durante un montón de tiempo miles de unidades se movió como pan caliente ¿por qué? porque se vendió con un nuevo uso y hay muchos productos que tienen varios usos no solo para el que fue creado originalmente sino que se pueden hay varios usos para el producto ¿ok? y eso fue un boom se vendieron miles de unidades eso es hablando de mercados actuales productos actuales ahora bien vamos a productos actuales y mercados nuevos es decir desarrollo de producto desarrollo de producto podría ser por ejemplo aperturas en mercados geográficos adicionales expansión regional expansión nacional expansión internacional que con eso del marketing digital es muy fácil hacer eso por lo menos promocionar el producto atracción de otros sectores del mercado ¿sí? por ejemplo desarrollo de nuevas versiones envasados dirigidos a otros sectores del mercado puede ser un envase distinto que sea un producto hay muchos ¿sabían ustedes que hay muchos productos que se reembasan y se vuelven a relanzar y tienen éxito? ¿sí? aperturas de nuevos canales de distribución o sea antes donde no vendíamos ¿y dónde no vendemos? bueno posiblemente en el exterior ¿sí? necesitamos vender en el exterior publicidad en otros medios ¿sí? ahora nosotros como marqueteros como desarrolladores de marketing digital pues es una buena opción para decirle a los clientes eso ¿verdad? a los que a los que tienen agencia vamos con productos nuevos y mercados actuales ¿ahí qué podemos hacer? bueno desarrollo de nuevos valores del producto por ejemplo modificaciones color movimientos sonido sabor olor forma modelo etcétera ampliaciones de producto ¿sí? que puede percibirse como más fuerte más largo más grueso un valor extra o disminuciones del producto como por ejemplo la Coca-Cola ¿sí? ¿se han fijado que de repente la Coca-Cola de repente sacó un envase bien chiquito ¿sí? vaya ¿qué pasó con ese envase? nuevo producto ¿para qué? para el mercado actual es decir dice bueno quizás no tenga el dinero para comprar 50 centavos pero también 35 centavos tiene ¿verdad? ok este vamos a ver ok ok Ana no hay problema no se preocupe nos vemos mañana por Dios quiero ver ¿qué más? sustitución de ingredientes por otros por otro proceso etcétera combinación ¿verdad? mezcla sustido montaje etcétera desarrollo de diferentes calidades de ser nuevas gamas de producto ¿sí? desarrollo nuevos modelos de producto etcétera también podemos desarrollar quiero ver lo que sigue sería diversificación es decir nuevos productos con nuevos mercados ¿y qué puedo hacer yo ahí? bueno podemos hacer una lo que dijo el señor Michael Porter integración vertical ascendente o descendente esta es una de las estrategias ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo si yo tengo una zapatería una venta de zapatos y de repente en vez de en vez de pedir zapatos a otro proveedor vengo yo y me convierto en fabricante de zapatos ¿qué es eso? me moví hacia atrás en la cadena de distribución es una integración es una integración hacia atrás ya no solamente vendo en mi tienda sino que yo los produjo ¿sí? integración vertical hacia adelante bueno puedo tener otros puntos de venta ¿verdad? otros clientes que quieran distribuir el producto y es una integración vertical hacia adelante ¿ok? ahora bien en relación al producto ¿cómo debe ser el producto? bueno facilitar la tarea de venta es decir ser atractivos resaltar las ventajas del beneficio ventajas y beneficios perdón tiene que ser un vendedor silencioso transmitir seguridad es decir quitar lo que se le conoce como disonancia cognoscitiva aquella frustración que podría tener un cliente al hacer entre paréntesis una mala compra ¿sí? porque uno cuando hace una mala compra entre paréntesis porque puede ser buena aunque puede ser subjetivo eso ya voy a explicar uno se siente frustrado entonces esa frustración se le llama disonancia cognoscitiva ahora bien vamos a llegar a un ejemplo este por ejemplo aquí David está David por ahí o Brian o Carlos vaya cualquiera de ellos Brian quizá de repente Brian viene y se compra una camisa y viene Brian se va a algún centro comercial y todas las chicas lo voltean a ver ¿qué creen que hace Brian con esa camisa? a ver se la vuelve a poner se la vuelve a poner todos los días ¿verdad? este compra por cualquier cosa compra otra del mismo estilo de otro color ¿verdad? o colores similares sí está contento ahora bien ¿qué pasaría si alguna de las señoritas o las señoras que nos acompañan por aquí de repente compra una blusa bien bonita sí pero súper bonita y viene con su novio o su esposo de repente le dicen uy qué gorda te ves ¿qué creen que pasarían con esa camisa? ¿ah? la va a poder usar jamás en la vida se la va a poder que la va a querer poner la ocupa de trapeador de trápo la regala la vende lo que sea pero nunca se la vuelve a poner ¿sí o no? y entonces dice ¿y por qué compré esa camisa? hubiera comprado mejor la otra que estaba en oferta para que compre esta y comienza uno ¿verdad? con aquella disonancia cognitiva con aquella frustración entonces les voy a decir algo bien interesante ¿qué tal si el novio o el marido o el esposo tiene malos gustos y realmente si se le ve bien a ver porque pasa pasa esas cosas pasan entonces el empaque el empaque es estratégico lo voy a diseñar de tal manera que cumpla estas tres condiciones que debe ser atractivo vendedor silencioso y ayudar a que no haya disonancia cognitiva ¿ok? vamos a ver vamos a ver modificación de la base de la diferenciación una empresa se diferencia a las demás en su mismo sector por una o más características que hacen que su cliente elija sus productos a mayor grado de diferenciación menos competencia a menos diferenciación más competencia y menores ganancias obviamente ¿verdad? porque si tengo con más competidores voy a ganar menos porque no voy a vender lo que yo quiero vender ¿verdad? así que este nos vamos a quedar nos vamos a quedar hasta acá compañeros y vamos a continuar la próxima clase con esto porque son un montón de estrategias ahorita va a ir en la estrategia muy interesante sobre el océano azul bien interesante que la vamos a desglosar y vamos a ver otras más ¿verdad? espero terminar la próxima clase igualmente en la próxima clase continuamos con el marketing digital ¿verdad? ya entramos en materia ya entramos en materia así que ¿alguna pregunta rapidito hasta acá? todo bien todo claro como la horchata excelente como el chocolate muy bien bueno hasta aquí llegamos entonces damas y caballeros muchas gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana que Dios me lo bendiga a todos buenas noches buenas noches gracias